ACNC Noticias llegan ahora a Cierre Bedoya con su sección aquí entre nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos, les recuerdo el correo bugavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, el pampleto que está haciendo objeto una de las veredas cercanas aquí a Buga, Santa Rosa de Tapia, donde fue la primera, donde primero salió, pues ha causado como bastante inquietud entre la gente y más que todo entre los ciclistas. Pues la veracidad del pampleto la están buscando las autoridades, pero pues la recomendación es guerra avisada no mata gente, entonces abstenerse de ir a montar bicicleta hacia esa zona rural sería la recomendación para estos días. Por favor, señores, mientras se mira a ver qué veracidad tiene ese pampleto que ha causado mucha, mucha inquietud y más que todo porque de aquí de Buga es muchísima la gente que sale a montar bicicleta hacia esa zona rural, señores, aquí entre nos. Oiga, volvemos a hablar de los reportes de quemados y estamos nosotros pidiéndole al milagroso de Buga que seamos siquiera en el Colombia o en el Valle la primera ciudad en la que no se reporte un solo quemado en un diciembre. Así que esta recomendación es para la gente que maneja pólvora, para la gente que le da por quemar pólvora. No tenemos un solo reporte de quemados en esa ciudad y esperamos terminar el 31 de diciembre con este mismo reporte. Qué bueno sería. Y si la gente que le da por manipular pólvora, pues que por favor lo hagan con responsabilidad, señores. Porque estas son cosas que a nosotros nos entra por un oído y nos sale por otro. Pero realmente que la gente deje de quemar pólvora, eso no creemos, es casi imposible. Pero sí tratar de que con este reporte que tenemos de cero quemados, terminemos este año 2022, señores. Pues sí, llega el 24, hay muchos pedidos al Niño Dios. Yo no sé si el Niño Dios tendrá tiempo para todos. Claro que tiene que tener tiempo. Entre esos pedidos se están pidiendo que por favor le metamos muchísimo, muchísimo cuidado a esta ciudad. Mucha platica. Hay cosas por mejorar, hay cosas por hacer. Así que este es un pedido al Niño Dios por nuestra ciudad y especialmente a la gente de Aures, ¿no? Pidiendo que por favor le arreglen al fin esta carretera, esta calle que está tan mala hacia la entrada hacia Aures. Entonces este es un pedido que siguen haciéndole al Niño Dios, que seguro que se los va a conceder. Sin lugar a dudas va a ser una de las peticiones al Niño del Pesebre en este 24, señores. Oiga, otros que están pidiéndole al Niño Dios son los tenderos aquí entre nos. Hace algunos meses hicieron una encuesta de los tenderos y a los tenderos les iban a dar un auxilio. Yo no sé, aquí hicieron como un censo y eran como 500 tenderos. Pues los tenderos llevan como seis meses esperando a ver qué pasó con el auxilio. ¿A quién pedirle? Pues época para pedirle al Niño Dios que se les haga realidad este auxilio que les prometieron y que hasta ahora nada hay cocas con los tenderos. Pero otro pedido para el Niño Dios. Vamos a pedirle tanto al Niño Dios en este 24 que seguro que nos lo va a conceder, señores. Oiga, muchísimas gracias. Un Dios les pague un agradecimiento infinito a todas las personas, a las entidades, a la gente, a los particulares que nos han hecho llegar mensajes de Navidad, que nos han hecho llegar detalles, que nos han hecho llegar sus voces de aliento a todo el cuerpo periodístico de este canal. Que Dios les pague y a ustedes y a sus familias desearles feliz Navidad y prosperidad para el año 2023, señores. Unos que están tristes y que piden, piden, a ver, otra vez al Niño Dios, oye, al Niño Dios le vamos a pedir muchas cosas. La gente de la aventura está muy preocupado porque, muy preocupados porque hay una gatera en la aventura que está causando primero malos olores, mala convivencia. Entonces necesitan que le pongan la manito a esta gatera. No estamos diciendo que los animalitos no tengan su derecho, pero hay que saber cómo se tienen. Entonces piden ellos que, por favor, miremos a ver qué hacer con esta gatera para que la convivencia sea buena en este sector de la ciudad. Oiga, por último, anoche vimos un desfile navideño de uno de los precandidatos a la alcaldía. Y nos pareció un desfile bonito, novedoso. Pues hemos visto los desfiles que hacen las administraciones son hermosos, pero que un candidato se tomara este trabajo junto con los representantes del Senado y la Cámara, Víctor Manuel y Norma Hurtado, pues nos pareció bastante llamativo. Este desfile, muchísima gente lo vimos, hermoso. Andaban repartiendo galletas navideñas, deseando feliz Navidad. Bastante, bastante bonito. Hay algunas imágenes hermosas. Y yo creo que la gente disfrutó, disfrutó, que es lo más importante de este desfile navideño. Por último, desearles a todos, a todos nuestros televidentes, a la gente que nos sigue a través de la página, a todos ustedes que siempre están pendientes de nosotros, sea para alabarnos o sea para criticarnos o para ponernos principalmente sus inquietudes, pues desearles a ustedes y a sus familias una feliz Navidad. Sabemos que hay muchos hogares que de pronto la Navidad no va a ser la mejor, pero hay que tener fe. Estaba yo mirando una encuesta ahora de cómo ha subido el costo de vida y es impresionante, pero la gente quiere seguir la tradición de la Navidad. La cena se hace porque se hace, así sea con más poquito dinero, pero se hace. Así que hay que estar en familia, hay que estar unidos, hay que orar, hay que pedir salud, hay que pedir muchas cosas alrededor del pesebre. Así que a mis compañeros, a Magali, a William, a Alex, igualmente a Javier, a toda la gente que está detrás de este equipo periodístico, ahí a las familias, una feliz Navidad, un abrazo, que este 24 de diciembre sea lleno de muchos regalos, de mucha salud, de mucha reconciliación, lo más importante. Y que nos sigan viendo, por supuesto, a través de la página, a través del canal, que nosotros estamos para ustedes. Feliz Navidad, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.